Navidad es aquella ceremonia donde se festeja el nacimiento de Cristo y todos tienen una noche buena pero la familia Edith lastimosamente no pudo tener esa noche buena era Londres del año 1980 la familia Edith espera ansiosa la Navidad es un día con mucha nieve pero podría ser peor cuando informan por el televisor sobre un asesino que se ha escapado de la cárcel con un traje de Santa Claus y que ronda por esa misma zona la familia se mantiene alerta pero no lo suficiente ya que no han asegurado la casa por completo y no saben en qué momento el prófugo podría introducirse en su hogar ante esto la madre manda a dormir a su pequeño hijo Lautaro al segundo piso de la casa para estar más segura de que él esté a salvo ya es más de la medianoche y en la casa están todas las luces apagadas de repente se escucha un ruido como si alguien bajara por la chimenea entonces Lautaro el cual es el hijo único de la familia se levantó de la cama creyendo que era santa fue entonces cuando la madre le grita Lautaro corre y esconde pero él no pudo decir más ya que el asesino le cortó el cuello con lo cual ésta murió desangrada el niño sintió un temor inexplicable en ese momento mientras el niño subía las escaleras rápidamente el prófugo le decía con una voz dulce y delicada Lautaro dale un abrazo a santa fue entonces que de esa ocasión apareció al padre del niño y se puso a pelear contra aquel asesino pero por un descuido minúsculo el homicida sacó un hacha que tenía escondida en el traje robusto y le cortó el hombro al pobre hombre que gritaba agonizante en el pasillo de su casa mientras gritaba dolorido por la herida que le había infligido el asesino el esquizofrénico hombre le cortó la cabeza y ahora sí Lautaro sintió un miedo pero también sintió una gran furia y tristeza por lo que acababa de suceder aquella noche de alegría él estaba solo e indefenso lo único que pudo hacer fue esconderse en su cuarto encerrarse en su closet y llamar sollozante a la policía sin que aquel demente se diera cuenta de lo que estaba haciendo y que todo se diera por terminado de una vez cuando la policía por fin pudiese llegar lastimosamente no fue así como lo pensó Lautaro el asesino aún buscaba al joven asustado pero cuando subió las escaleras escuchó un bullicio en el armario el loco sin pensarlo cortó el cable del teléfono abrió el armario y asesinó muy brutal y salvajemente aquel pequeño niño de tan solo siete años de edad cortándole sus miembros y extrayendo sus órganos mientras Lautaro agonizaba el despiadado hombre le cortó el cuello y es ahí cuando la vida de aquel niño por fin terminó pero antes de irse el loco vestido de santa claus descuartizó a los demás integrantes de la familia los metió en una bolsa negra y los colocó en una caja cuadrada a la cual envolvió con papel de regalo y lo dejó debajo del árbol de navidad qué hermoso se veía con sus adornos navideños jamás se volvió a ver a aquel asesino despiadado pero ten cuidado puede que en cualquier navidad aparezca en tu casa pero dime tú estarías preparado para esto las celebridades navideñas despiertan diferentes sentimientos e intereses en cada individuo en este caso para una familia entera era la ocasión perfecta para estar juntos habían sido desde siempre muy unidos y aunque no necesitaban pretextos para compartir experiencias la navidad le daba un toque extra a todo el asunto y así podrían compartir momentos de calidad en compañía de la familia conservaban una tradición muy arraigada no invitaban a nadie a su celebración era un evento estrictamente familiar cada quien preparaba un platillo le ayudaban a mamá con la cena principal todos colocaban un adorno fabricado por ellos mismos en el árbol de navidad incluyendo en el buen deseo para los demás una vez lista la cena se sentaban todos a la mesa después de dar gracias robaban cada uno de los platillos haciendo bromas entre ellos por la manera de cocinar recordaban ocasiones pasadas entre risas y buenos ratos acababan hasta con el último bocado después de conversar un rato en la mesa preparaban chocolate y sentados juntos al fuego de la chimenea alguien pensaba los buenos deseos colgados en el árbol al padre que era el encargado de leerlos después de leerlos los arrojaba al fuego pues pensaban que el humo los llevaría hasta el cielo lo siguiente en la lista era abrir los regalos primero lo hacía el más pequeño y así seguía hasta llegar con el padre que era el más grande de todos esa noche en especial notaron algo diferente algo distinto ya que cuando habían dado todos sus regalos aún había uno del árbol nadie los reconoció pero estaba dirigido hacia la familia pensando que alguno de sus amigos lo había dejado cuando vino de visita lo abrieron con gusto esperando una agradable sorpresa gran error cuando lo abrieron todos miraron extrañados pues había dentro de la caja un cuchillo enorme un pedazo de metal cortado y afilado también había un alambre y una nota que simplemente decía para los que están en la puerta no tuvieron ningún tiempo de reaccionar pues un escalofrío les recorrió el cuando el timbre sonó y un asesino entró y acabó con toda la familia el timbre lo sacó del pesado sopor de la risaca lo primero que hizo fue cubrirse los ojos con las manos por la ventana entraba una luz impiadosa y tórrida ya había amanecido era la mañana o la tarde del 26 de diciembre el timbre volvió a sonar y el hombre farfulló algo y se levantó en el instante antes de abrir la puerta se dio cuenta de que estaba vestido únicamente con calzoncillos entonces regresó al dormitorio y se vistió volvió a la puerta abrió y había un niño de no más de seis años lo miraba con una furia turbadora en su mano sujetaba un camioncito de juguete yo no te pedí esto santa dijo el niño sin dejar de mirarlo de esta manera tan perturbadora no te pedí un camión te pedí un juego para la play la última versión del call of duty ah dijo el hombre tratando de acomodar sus ideas no quiero este camión repite el niño quiero mi juego te lo dije bien claro ayer en la juguetería no quiero juguetes este camión es una porquería se lo arrojó a los pies y se quedó mirando a la espera de una respuesta el hombre se apoyó en el marco de la puerta y luego alzó la vista la calle estaba desierta la mugre de los festejos de la noche anterior aún permanecían en las veredas regresó la vista al chico el niño donde están tus padres eso no te importa santa dijo de inmediato el niño quiero que me des el juego de la play que te pedí mira niño primero y principal yo no soy papá noel soy un tipo al que le pagaron por usar ese traje de porquería tal vez ayer te dije que te iba a traer ese jueguito para la play pero era mentira está bien me pagaron para decir esas cosas y sacarme fotos con niños maleducados como tú quienes deben comprarte los regalos son tus padres y segundo como demonios supiste que vivo aquí quiero mi juego santa mira llamaré a la policía para que te lleve con tus padres entendido cerró la puerta y llamó al número de la policía pero nadie le atendió el hombre maldijo en voz alta en la comisaría deberían estar todos los policías borrachos regresó a la puerta y antes de abrir recogió el camión que le había quedado en el piso mira niño pero se interrumpió dos chicos más se habían sumado el primero uno sostenía un caballito de juguete y el otro un tanque de guerra del tamaño de una caja de zapatos estos no son los juguetes que te pedimos santa dijeron los niños a coro el hombre cerró la puerta algo se estaba saliendo de los límites de la normalidad acaso por fin la bebida lo habría vuelto loco regresó al teléfono y volvió a llamar a la policía pero de nuevo nadie le contestó se acercó a la ventana y miró ahora había al menos 10 o 12 niños frente a su puerta todos sosteniendo distintos juguetes desde pelotas hasta libros pasando por mesitas de madera y triciclos de plástico el hombre abrió la ventana y de inmediato los chicos se giraron hacia él miren niños no sé qué demonios pensaron que era yo pero se equivocaron gritó a través de la ventana el corazón de la tía a un ritmo demasiado acelerado sentía la boca pastosa y seca un poco por el miedo pero sobre todo por la resaca que sentía yo no soy papá noel ayer me vieron en esa juguetería pero es porque mi jefe es un explotador y me contrató para que ustedes vieran a un supuesto papá noel si quieren vayan a reclamarle a él o mejor a sus padres pero a mí me dejan de en paz o de lo contrario en ese momento vio que uno de los chicos se agachaba y luego arrojaba algo en su dirección el hombre atinó a esquivarlo y protegerse el rostro antes de que el vidrio de la ventana explotar en mil pedazos demonios eso no fue lo que te pedí santa viejo degenerado chilló el chico que había arrojado la piedra alzando un trencito sobre su cabeza te pedí una bicicleta no esta porquería quiero mi bicicleta ahora me rompieron la ventana voy a llamar a sus padres me escucharon ahora mismo voy a más piedras en ese momento comenzaron a volar una de ellas del tamaño de un puño dio de lleno en la mejilla de el falso papá noel y sus ojos se inundaron en lágrimas el hombre gritó y trató de cerrar los póstigos pero la lluvia de piedras arreció y tuvo que refugiarse detrás de los respaldos de su sillón y en ese momento los chicos comenzaron a entrar por la ventana algunos se cortaban con los vidrios pero aún así seguían adelante parecían enardecidos tal vez hasta poseídos el hombre salió de su improvisado refugio y atacó al primero que se le acercó lo derribó de un puñetazo y luego hizo lo mismo con el segundo estaba a punto de hacerse cargo del tercero cuando sintió que algo duro y pesado se le hundía en la frente le había llegado otra piedra el hombre sintió que la sangre le corría por la frente caliente y luego se desmayó se despertó preso de un dolor inconmensurable en el estómago trató de hacérselo con las manos pero no pudo se las habían atado al respaldo de la cama alzó la cabeza y los chicos lo rodearon la habitación estaba en penumbras los ojos de los niños brillaban como los de los gatos más o menos si viste la película de los niños del maíz era algo parecido a eso el hombre volvió a sentir aquel dolor agudísimo y en eso bajo la mirada hacia su estómago los chicos le habían abierto la carne metían sus manos pequeñas dentro de su estómago y apretujaban y amasaban sus tripas como revolviendo un guisado el hombre se sintió a punto de desmayar otra vez donde están nuestros juguetes santa lo dijeron a coro no lo sé gruñó el hombre escupiendo un espumarajo de sangre ya les dije yo no soy su cuerpo se convulsionó y sus ojos se pusieron en blanco segundos después el hombre murió no no es santa suspiró uno de los chicos que quería el juego del calofioti retiró sus manos del estómago abierto del hombre y las limpió con las sábanas apestosas quién es el siguiente otro de los chicos el del trencito eléctrico consultó un papel aquí está vive en la calle san juan en el 1200 lo vimos ayer en el centro comercial del este tal vez sea él sí dijo el niño del calofioti y sus ojos brillaron aún más tarde o temprano encontraremos al verdadero santa y entonces tendrá que darnos los juguetes que pedimos sí gritaron todos con entusiasmo los otros chicos aplaudiendo y dando pequeños saltitos de alegría todos recogieron sus juguetes y se marcharon del lugar media hora después un hombre flaco que acababa de despertarse de su siesta abrió la puerta a un chico menudo que sostenía con sus manos un camioncito de juguete este no es el juguete que te pedí santa dijo el chico mirándolo con ojos furibundos y haciendo que la historia se vuelva a repetir recuerda que si te gustó el vídeo puedes pasar por mis redes sociales también puedes darle like y compartir a este vídeo me apoyarías demasiado para que siga subiendo contenido y cada vez hacerlo de mejor calidad para ti su amigo juca se despide hasta un próximo vídeo adiós